¡Suscríbete! Esto no, no, no es Battlefield 4 Esto no es Battlefield 1 ¿Qué es esto? ¿Qué es este raro juego que estoy jugando? Señoras y señores, este raro Battlefield 4 Simón Battlefield 4, el que todos decían Todos decían que el mejor juego Y que estaba hinchido y que todos los jugaban Y que todos los jugaban y que no sé qué Y pues que parla, entonces hace dos días pues me compré el juego ¿Y por qué? Pues porque estaba en descuento Doscientos pesos por Battlefield 4 Con premio y todo eso pues Hay que aprovechar el bug y pues Pues se me olvidó, también se me acaban las ideas Aparte de eso también ¿Podría matar a alguien aquí? No lo sé Hay que aprovechar el bug Siempre dicen, aprovecha el bug ¿Y qué hacemos? Aprovechamos el bug Siempre hay que aprovechar el bug No, no, no No te pongas el bipode Ah, ¿qué fue eso? ¿Ese sí fue un mentiro? ¿Ese no? ¡Ay! ¡Ay, pero brinca! ¡Quítate! ¡Quítate que me estorbas! ¡Que me estorbas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Es que quiero ver gente Se van a poner los chavos ¡Ve! ¡Ve! ¡Guayate! ¡Nos quieren invadir nuestro territorio! ¡Sí, nosotros lo rajamos de aquí! ¡Fuera! ¡Aquí nos son bienvenidos! ¡Ay, no manches! ¡Cómo no le dio ese tiro! ¡Fue muy bueno! ¡Ey, esos lagazos! ¡Se quemó a dar cinco o tres veces! ¡Oh, qué tirato! Bueno, pues, si me he quedado ahí, la llave, por favor, ¿cuándo? ¡Ah, mira, llave monotario! ¡Mira, con la pipa! Ok, este raje ¡Oh, mira! ¡Esa rajada! ¡Hasta con todo y chapas se les quité! ¡A mi vale, verga, puto! ¡A la verga! ¡Oh, my God! ¡Gumbo, combo! ¡Eso no es Falco! ¡Eso no es Falco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf, men! ¡Qué buen tiro! ¡Vamos! ¡Ahora sí le diga a alguien, parece! Estamos en los últimos momentos En lo que los estadounidenses se están rindiendo Ante los rusos Ya nos quedan tickets Van a acabar muertos ¡Van a acabar muertos! ¡Todos! ¡Más diez! ¡Guitarras se morirán! ¡Y así, chicas! ¿Cómo ganaron los rusos? ¡Los rusos! ¡Son las más parras de todas! ¡Los rusos! ¡Los rusos! ¡Y ahora, chicas! ¡Si quieren más! ¡Si quieren más gameplays como de Battlefield! ¡Por fin! ¡Si hombre! ¡De Bad Company 2! ¡Del 4! ¡Del 1! ¡Del Hardline! ¡No tengo el Hardline! ¡Pero bueno! ¡Y más! ¡Pues! ¡Recuerda a su Nike! ¡Su lindo Nike! ¡Y por recuerde que también aquí no estaré pues a... Eh... ¡Como el rock siempre se les acaban las ideas! ¡Pues siempre estaré inventando algo para salirse con las suyas! ¡Así que pues bueno! ¡Les saluda el Dark Ruso y ya! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Onta quien sabe! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Comenten y meten 20 likes! ¡20 likes! ¡Adiós! ¡Amor! ¡Me voy de ti! ¡Same por siempre! ¡Adiós! ¡Same por siempre! ¡He visto a un soldado enemigo! ¡Escuchad! El objetivo es alfantar... ¡Aquí está tu munición! ¡A tu maldito herido! ¡A tu maldito herido!